¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este plan de enfoque. Mi nombre es Juanjo Amengual, hablamos siempre de marketing y hay una cosa que también solemos comentar a veces que es cómo trabajamos, de qué manera podemos ser más productivos y al margen de cursos, de gestión de tiempo, de ir por objetivos, hay una cosa que es fundamental, que es en este mundo lleno de ruido, lleno de estrés, lleno de todo el follón, de la intoxicación, más de 4.000 impactos diarios, 11.000 bits por segundo que somos capaces solamente de procesar un 40%, hay algo que es capaz de parar el tiempo y ese algo se llama mindfulness, meditación. Aunque pueda parecer una moda, no lo es, por eso estoy con Ika Mas, que es experta en mindfulness y nos va a contar su proyecto, que también tiene mucho que ver con el marketing, pero sobre todo parte de su método. Quica Mas, ¿cómo estás? Bien. Bien. Muchas gracias por invitarme. Maltaría Mas. Creo que es necesario que todos seamos conscientes de que con mindfulness y con meditación somos capaces de llevar nuestro, de ser conscientes de, bueno, de un montón de valores. ¿Qué es el mindfulness, Quica? ¿Cómo lo ves el mindfulness? Bueno, tú estás ahora mismo en un proyecto que es guiamindfulness.com para enseñar mindfulness como infoproducto a nivel mundial y que lo vas a lanzar en breve, pero primero, sepamos qué es el mindfulness. Mira, voy a empezar aprovechando la palabra que has dicho tú, que es ruido. Somos conscientes de que no estamos en silencio, de cuánto ruido tenemos tanto a nuestro alrededor ruido y ruido interno. Entonces, el mindfulness, yo empezaría por ahí definiéndolo, ¿no? Sería como conectar, lo digamos de otra manera, el mindfulness es conectar con tu silencio interno. Realmente, el mindfulness es el aprender o estar presente en el aquí y ahora, ¿no? Vivir la vida plenamente, pero no se consigue si no aprendes a escuchar ese silencio interno. Y yo diría que es esto, básicamente. Que no es como tú. No, no. Pero no es, a ver, es como todo. Cuando uno no sabe cómo hacerlo, parece difícil. Esto es súper complicado. Tiene su técnica, ¿no? Tiene su técnica y mucha gente, a ver, yo hablo con mucha gente, hablamos de meditación, algo que se llamaba meditación, ahora los americanos ya han puesto mindfulness, pero bueno, yo ya llevo 30 años y... Meditando, ¿eh? Meditando y ahora le cambió el nombre, pero es lo mismo. Ya sabes, eso de etiquetas. Es lo mismo. Sobre etiquetas, sobre etiquetas. Pero al final, si quitamos la palabra mindfulness, la palabra meditación, quitamos todo esto, sería el escuchar mi propio silencio interno. Y ahí es donde realmente sientes paz, que es lo que todo el mundo busca. Este es el sentir bienestar, paz, plenitud, el talo que has sentido en la vida. Y todo esto lo consigues con unas técnicas que además es solo aprender a respirar. Yo digo que aprender a respirar te cambia la vida. ¿Cómo? Pues sí, es gratuito, o sea, nadie nos cobra para respirar, ¿vale? Pero claro, como es gratis y depende solo de uno mismo, porque nadie lo está controlando de cómo estoy respirando y si me pongo 100 minutitos cada día, entonces, bueno, no se hace. Pero si tuviéramos que pagar mil euros o mil dólares para estar cada día, 15 minutos, respirando conscientemente, seguro que lo haríamos. Si supiéramos el valor que tiene y todo lo que produce, todos los beneficios que produce en nosotros el respirar bien. Basta fijarnos con cómo respira un bebé, cómo lo hace, pues vemos toda el agua que se hincha y con esa caleta de felicidad, ¿no? Es sencillamente esto, recordar a respirar. Es solo esto, así de fácil. Lo que pasa es que depende de uno y es saber cómo hacerlo. Hay altos troquitos, pero muy fáciles. Y ya te digo, cambia la vida de una persona en la manera de respirar y cambia tu estado interno. A ver, yo siempre digo que hay una ley que es a mayor esfuerzo, mayor es la recompensa. Siempre que uno tiene un esfuerzo o se dedica a algo, siempre hay una recompensa. Entonces, ocurre lo mismo en esta técnica. Cuando uno pone un propósito, una intención de querer llegar a algún sitio, ya sea a nivel espiritual, tenemos una respuesta, un regalito, como yo digo. Y siempre, siempre nos llegan estos regalitos. Yo digo que nuestro estado interior cambia. ¿Y qué tipo de regalito? Pues regalos que no hay ningún dinero del mundo que pueda pagarlos, como puede ser sentir paz, plenitud, alegría. De repente, sobre todo la gente de alrededor dice, ¿Cómo? Pero ya no te pones nervioso. Antes tú estarías histérico en una situación así. Oye, ¿es verdad? Ah, no, pues es verdad, qué tontería, como me ponía antes. O sea, son esos regalitos que la vida te da por ese esfuerzo de estar cada día 10 minutitos y a cada uno, pues le llegan regalitos diferentes. Otro será, pues plenitud, alegría. Gente que, yo lo he visto, o sea, que triste, pues que con poca vida interior. Y de repente empezar a hacer esta técnica de, podemos decir, relajación, escuchar el silencio, la inspiración consciente. Y de repente cambiar el estado. Ah, de repente volver a ser una persona alegre, con ilusión. Y eso ocurre. Kika hace casi 30 años que se dedica a aprender en todo el mundo técnicas de meditación o de mindfulness. ¿Cómo empezó esto? Que me hace gracia porque me pregunté, ¿no? Lo tuyo con el mindfulness o con la meditación. Cuéntanos un poco. Siempre he sido una persona, una niña en ese momento, muy, muy sensible. La niña, tenía ya. Sí, 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 con niña teníamos un niño en frente de un bosque y mi madre, bueno, nos tenía prohibidas en las tres circunstancias, evidentemente, y solas al bosque, por lo tal. Como decíamos, que que hay un bosque, no le había alguna cosa gigantesca. Pero, cada día iba, cuando podía, tenía un rinconcito, una zona en el bosque, donde siempre, siempre, siempre había, entraba el sol en esa zona, había una piedra y ya iba allí. Era mi momento de paz. Y me sentaba y lo único que hacía era cerrar los ojos y respirar. Era como un momento de máxima, o sea, para mí era lo máximo. ¿No te habían contado que esto era meditar? Tu ya aprendiste a meditar. Sí. Y así, o sea, no sé, o sea, me hacía bien, entonces era como algo, tenía que ir y siempre de escondidas, con miedo de que mi madre no se enterara que había caído al bosque. Y bueno, y seguí así, luego en mi habitación, a los 20 años, me regalaron un viaje a Tailandia. Claro, estamos hablando de que hace muchísimo tiempo no había internet, no era tan fácil ver documentales, ni, pero claro... Era una aventura un viaje. Claro, era una aventura, pero aparte, o sea, ¿qué me pasó en Tailandia? En Tailandia, pues hay muchos monjes, centros budistas, entonces, de repente, vi, después de la experiencia de vivir mi mundo interno afuera. Bueno, o sea, me di cuenta, era como que tomé conciencia de que era real mi mundo. O sea, caí a mis amigas, mi pareja, no experimentaba nuestras esas, no tenía esas sensaciones. Entonces, bueno, era yo y mi mundo este de meditación o silencio, podemos decir, ¿no? Silencio interno, ¿no? Búsqueda de un silencio. Entonces, claro, fue ir a Tailandia y dije que había monjes y gente meditando en los templos. Fue increíble. Y dije, guau, bueno, aparte que fue un viaje que cambió la vida, porque, bueno, te lo cuento, es que fue muy divertido. Desde pequeñita también, en mi sueño, siempre me había visto en la playa, casándome con el rito budista, con los monjes, ¿no? Entonces, de repente, me veo en Tailandia con mi pareja y le dije, pues tenemos que casarnos porque mi sueño se va a hacer realidad. Claro, él se le dice, ¿perdona? Y digo, sí, sí, tenemos que casarnos. Entonces, le dije, mira, vamos a hacer porque es tu sueño, dice, yo no entiendo nada del budismo, nos casamos. Fue una buena increíble, como que sí, una buena auténtica. Entonces, en ese momento, me di cuenta de que los sueños estaban para cumplirse. Y ahí ya, me di cuenta de que, o sea, ya, a la India, o sea, ya de ese mismo año, dije, pues ya está, voy a cumplir sueños. De templo a templo. El siguiente fue, y la de India, dice, mi sueño, que lo había visto como algo inalcanzable, como una locura. Digo, no, no, pues no voy a la India, vengo en mi coche, en mi cristo, y en templos en India, seguí en Nepal, también con monjes. Y seguí, bueno, claro, aprendí muchas técnicas, porque una cosa es cuando no eres pequeña, que estás ahí respirando porque te hace bien, notas que sientes mucha paz, sientes algo. Es que además lo aconsejo a todo el mundo, porque tienes una sensación que es que no hay nada en el mundo que te la pueda dar. Nada. Lo que Kika ha hecho a lo largo de toda su vida es conocer templos también en Latinoamérica, ¿no? Sí, porque luego seguí viajando, perdona, que te interrumpa, seguía buscando más conocimientos, más conocimientos y más técnicas. Entonces regresaba a Mallorca, trabajaba y seguía viajando los meses de invierno en Perú. Estaba ahí con indios indígenas, con indios indígenas, en comunidades indígenas quiero decir, que aún sigo yendo desde 2001 y también aprendiendo, aprendiendo de ellos en Brasil, en Buenos Aires, 17 años seguidos, también por formación. Porque bueno, al final lo bonito es estar abierto, aprender de muchas culturas y enlazar los conocimientos. O sea, lo que yo no he hecho es engancharme ni a los budistas, ni a los indígenas, ni a... no. O sea, es enlazar, estar abierta sin el juicio, aprender y luego transmitirlo. Que lo que hago es acompañar a la persona para que pueda sentir, a ver, lo que a mí me ha aportado, todas estas técnicas y todo este aprendizaje, pues para mí es lo más... O sea, me hace muy feliz, realmente, ver que la gente puede llegar a sentirlo también, porque de verdad que no es nada complicado. ¿Te has cogido técnicas de... es la misma técnica, la que hemos salido en Bolivia, en Perú, en Nepal, en Tailandia, que es parecida? ¿Has cogido un exo entre todas las técnicas? Esta es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es si alguien puede aprender a meditar, a meditar o a Mindfulness, y con eso ser mucho más productivo, laboral y personalmente. Sí, a ver, yo siempre digo que cuando uno aprende a vivir en el ahora, es que si ahora quieres hacer el ejercicio de parar dos segunditos y sentir cómo estás ahora mismo, en este silencio interno tuyo, si puedes sentirlo, solo puedes hallar paz. Entonces, desde ese lugarcito, desde allí, donde no hay ruido, es donde uno desarrolla, pero de una manera natural, de repente, más ilusión, más conexión, es como más creatividad. De repente, las soluciones te aparecen, ya sea solamente un problema, puede ser en el trabajo, o que a veces no terminas de ver la solución en algo, estás como atascado, o un problema, no sé, en tu familia, o algo que estás allí y que llevas meses, ¿no? Seguro que le ha pasado a muchísima gente que cuando no piensa en la solución, es cuando le llega. Porque, claro, cuando uno está pensando, pensando en la solución, estás bloqueado, es como que cierras la, ¿sabes qué? Para que llegue la solución, ¿no? Parece que cerramos como una, no sé cómo decirlo, es como que no llega, ¿no? En el momento que estás pensando, pensando, hay demasiado ruido y no podemos ver la solución. Hay una película, que es la, esa de Tom Price, de El Último Samurai, que él no puede, o sea, sabía mucho las técnicas, pero nunca alcanzaba a ganar en la práctica. Entonces, su maestro le dijo, pensar es no pensar, que al momento en que él entendió esto, ¿no? De que el tema es fluir, él no bloquea en el pensamiento, ¿no? Entonces, claro, que sí, ayuda mucho el practicar esta técnica, porque cuanto más practiques, más vas a automatizar y estar más en el presente. Entonces, más capacidad tienes de, o sea, al momento en que tú estás pensando en el problema, te das cuenta, o sea, tú eres consciente de que estás allí, llevas media hora bloqueadísimo con esta historia. Y entonces, al momento en que te das cuenta es cuándo lo puedes parar, pero si no nos damos cuenta, podemos estar meses. Tica preparado, podéis pulsar aquí arriba y veréis el vídeo donde es un primer paso, algunas, en 10 minutos, como hacer una buena respiración. Pulsar aquí arriba y os vais a ese vídeo. ¿Qué aconsejarías tú a un profesional, a un ejecutivo, a uno que está metido dentro de este mundo, de este barullo nuestro, de marketing o también del trabajo diario? ¿Cuántos minutos crees que hacen falta para, con estas técnicas, empezando con la respiración y siguiendo con la meditación, para conseguir ser más productivo, conseguirse más estar en paz con uno mismo, etcétera, etcétera? 10 minutos, media hora, una hora diaria, una semana, ¿cuánto tiempo? Mira, 10, 15 minutitos cada día, o sea, tú y tu respiración. Cada día de estar en silencio contigo, practicando esa metodología, son suficientes. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento de la mente, ¿vale? Que se va automatizando, entonces, durante el día, se va automatizando. O sea, tú haces entrenamiento en tu casa, en un lugar, que tú puedas estar tranquilo. ¿Mañana, tarde, noche? Depende de cada uno. Depende de cada uno. Hay gente que por la mañana, pues, le va mejor, depende, hay mamás que dicen, no, prefiero que los niños estén ya durmiendo. Esto es cada uno. ¿Y los resultados de mindfulness se ven pronto? ¿O hay que estar meses y meses luchando cada día 15 minutos? Sí. Ya sé qué vas a decir, depende, pero, bueno, alguna, alguna, alguna orientación. Pero hay una experiencia que tengo de gente que está practicando, si se hace correctamente, porque, a ver, ahora mismo que está de moda, es verdad que hay muchísima gente, bien, a ver, no, yo estoy practicando mindfulness, pero hay gente que tiene ansiedad, no puede dormir, ¿cómo puedes practicar mindfulness? Y tienes ansiedad, entonces, eso es hacerlo, pero de una manera efectiva, saber cómo hacerlo. Entonces, si se hace con los pasos que toca, para decir de alguna manera, en unos días, la persona ya nota el cambio. Es que hay un error, y le voy a decir, así abiertamente, no es poner la mente en blanco. La gente, ¿por qué deja de practicar mindfulness o meditación? Porque tenemos un nivel de autoexigencia brutal a todos los niveles, incluso cuando estamos haciendo una crítica que se puede relajarnos. Y también aplicamos lo mismo. Entonces, ahí, los pensamientos, claro, vienen, porque la mente está viva, es normal. Entonces, el objetivo del mindfulness no es dejar la mente en blanco. Entonces, claro, cuando uno busca el dejar la mente en blanco y los pensamientos vienen, se agobia y dejan de practicarlo. Pero el objetivo del mindfulness no es dejar la mente en blanco, es, a través de la respiración, llegar a conseguir este silencio. Pero aceptando, con mucho amorcito, que vienen pensamientos, o sea, es normal, estamos vivos. ¿Qué hacemos? ¿Los eliminamos o nos los comemos? ¿Los aceptamos? No pasa nada. O sea, es que también ayuda en la técnica de mindfulness a aceptar, abrazar, lo que no nos gusta. Es que no solamente es el aprender a respirar, es que incluye, pero claro, es un mundo, ¿no? Pero el aprenderlo, es que uno se da cuenta de, guau, qué exigente que soy, qué poco paciente, qué tal. Y todo está ahí, ¿eh? En la técnica de mindfulness. Solo 15 minutos cada día, aprender a respirar. Y importante, el objetivo no es dejar la mente en blanco. Vale, por eso mucha gente se frustra con esto y de poco no lo consigue, acaba abandonando. Abandonando. Kika está en un proyecto, la verdad es que cuando me lo contaste es muy bonito. Ya sabéis que el futuro está en los infoproductos y Kika está ahora mismo con estudios de grabación y está haciendo, trasladando lo que es, me contaste, toda tu experiencia de 30 años en un curso, tanto de vídeo como de coach, vía Skype, para poder acceder a cualquier lugar del mundo para contar tus enseñanzas. Siéntanos un poquito por encima, este proyecto que todavía no ha dado a luz, es guía de guiamightfulness.com. Sí. Vamos a poner el link aquí abajo. Cuéntanos un poco, brevemente, qué quieres conseguir con este proyecto, de lanzar lo que tú haces cara a cara con las personas, incluso organizar viajes a Menorca, Perú, solamente por ese propósito entera. Por Mentea, Perú, Grecia, el año que viene es Sri Lanka, también. El siguiente paso es el mundo entero a través del online. Y ahora tú, ¿qué pasa? Que todo el mundo normalmente va con el tiempo súper justo. Entonces, ir a clases presenciales de mindfulness o de meditación, bueno, cuesta mucho. El tiempo, el problema de hoy en día es el tener tiempo. Entonces, claro, si tú estás en tu casa un domingo o tienes vacaciones o los niños están durmiendo o no sé, es como, es dar la facilidad a la persona que pueda realizar estos cursos porque realmente son efectivos. O sea, esta práctica que es solamente aprender a respirar y estar 10 minutitos, 15 al día, yo digo 10, 15 minutos, pero luego la gente como se siente tan cómoda y se siente tan bien que luego llegarán, o sea, estoy 45 minutos y, o sea, se me pone la alarma del móvil y no me lo puedo creer porque parece que han pasado 5 minutos porque ya estás tan, con esa sensación tan, estás tan relajado que te pasa el tiempo volando. Con vídeos lo puedes conseguir, pero no solo con vídeos, mira, tú vas a hacer, supongo, también alguna otra cosa, ¿no? Que no sea simplemente un curso de vídeos, por eso tu planteamiento es hacer conexiones con Skype. También, sí, sí, de lo que hemos hablado antes, con Skype, a ver, yo... Conectar, preguntar y orientar. Sí, es muy importante que la persona se sienta acompañada, porque también me ha dado cuenta que he enseñado, estas técnicas a personas, a la gente, entonces, claro, yo... Cara, cara. Cara, 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 y pienso que la persona lo sigue haciendo. Entonces, luego, nos vemos, ¿qué tal? ¿a qué le ha cambiado la vida? Y me dicen, ay, no, es que no, para hacerlo, es que, claro, no tenía esta duda, digo, pero ¿por qué no me has llamado? O sea, ¿por qué no me has venido a ver? Entonces, a ver, lo más importante es que la persona se sienta acompañada. Aparte, como es tan vocacional y me ha servido tanto a mí, que es que a mí no me molesta para nada, o sea, que estoy encantadísima, por eso es que están los vídeos, las videoconferencias, audios, un seguimiento continuo para que la gente, pues eso, no se sienta que, o sea, o tiene dudas, es que cada persona parte de su mundo, o sea, puedes hacer un vídeo, pero cada persona puede bloquearse por diferentes historias, ¿no? Entonces, lo importante es estar ahí. Bueno, espero que nos pueda contar cómo va la evolución de esto, lo cierto es que saltar de un producto que es persona a persona, con algo tan interiorizado como es el Mindfulness, es posible con las nuevas técnicas que nos va a demostrar Kika Mera y cuando haya arrancado esta guía Mindfulness.com. Kika, yo creo que vas a volver a contaros aquí más cosas de cómo va el proceso de gestar esta nueva empresa, y cómo va el proceso, sobre todo, de poder enseñar a la gente a ser muchísimo más productiva, simplemente con 15 minutos cada día. Gracias por todo, Kika. Ya sabréis que podéis seguir apuntados en este canal, en el Mindfulness.com, y los vídeos que os aconsejamos que aparecen en la continuación. Nos vemos, adiós. Hasta luego. Chao.